Hola, ¿cómo estás? En este vídeo vamos a compartir ideas para pasar tiempo de calidad con tu hijo. Asegúrate de que se siente querido y seguro y ayúdale a reforzar su confianza pasando tiempo juntos, siempre que tengáis ocasión. Aquí tienes 6 consejos para que sea un éxito. Paso 1. Añada a tu rutina pasar tiempo juntos. Reserva un tiempo para jugar o hablar con tu hijo y conviértelo en una parte de su rutina, haciéndolo a la misma hora todos los días. Paso 2. Préstale toda la atención. Asegúrate de que no te interrumpan, apaga la televisión, pon el teléfono en silencio y dedícale un poco de tiempo a las tareas cotidianas. Así demostrarás a tu hijo lo que es importante. Paso 3. Deja que tu hijo elija la actividad. Fortalece su confianza, dejándole decidir cómo vais a pasar el tiempo juntos. Escuchar su respuesta demuestra que te preocupas por él. Paso 4. Sigue las indicaciones de tu hijo. Los niños necesitan hacer las cosas a su tiempo, así que ten paciencia mientras exploran el mundo que les rodea. Puedes copiar sus sonidos, acciones y demostrar que estás comprometido, pero intenta dejar que ellos tomen la iniciativa. Paso 5. Habla con tu hijo. Describe lo que ocurre a tu alrededor para que sus sentidos participen, desde los colores que ves hasta las texturas que sientes y los sonidos que escuchas. También puedes contarle un cuento o cantarle una canción. Paso 6. Diviértete. Pasar tiempo de calidad juntos debe ser agradable para ambos. Parece que incluso te sientes menos estresado después de jugar con tu hijo. Recuerda que pasar tiempo juntos es uno de los mayores regalos de la vida. Esperamos que estos consejos te den muchas ideas para dedicar unos minutos al día a crear un vínculo con tu hijo, incluso cuando estés ocupado.